Primero, de un hombre como Miguel Ángel Rodríguez que tiene ya una amplia eclatada experiencia en lo que es como comunicador político, como experto en comunicación política. Ese fue, digamos, el hombre que llevó a José María Aznar a la victoria y a la mayoría absoluta con el PP. Luego se retiró, hasta montó sus empresas privadas y, por tanto, estamos ante un verdadero experto, un hombre realmente brillante y que fue el urdidor de la reunificación de la derecha en un solo partido, que fue el PP y que fue la labor que hizo Andar. Es decir, que ya tiene esa experiencia, tuvo éxito en aquel momento y yo creo que es un hombre que entiende muy bien cómo piensan la gente de derechas. Y yo le he conocido, he leído cosas de él y es una persona bastante inteligente. Ayuso, por otra parte, ha estado ligada, desde que empezó a entrar en política y empezó a entrar, digamos, dentro del PP, a la comunicación política también, es decir, no estamos en una persona que venga de otra actividad que no tenga nada que ver con la... Y de pronto se la metió en política, es decir, una persona que yo que sé que era empresaria o que era profesora o que tenía otra profesión, sino que ella era periodista, pero periodista ya muy vinculada a la comunicación política y, además, a una comunicación política moderna. Es decir, es una persona que sabía utilizar, que se ha trabajado mucho en lo que son las redes sociales, que ahora tiene una importancia capital. Es incluso una influencia superior a la que podemos tener los medios de comunicación tradicionales. Así que estamos con dos personas que hablan el mismo lenguaje. Si tú el pedigrí de Isabel Díaz Ayuso lo remites, lo reduces exclusivamente a que llevó las redes sociales de la perra de Esperanza Aguirre, porque a eso se presta a ridiculizar al personaje. Pero bueno, ella había hecho algunas cosas más que esa. Esa es una anécdota. Pero precisamente porque se centraron en la anécdota, despreciaron las capacidades de Ayuso, sobre todo para la comunicación política. Posiblemente, a lo mejor, no para la gestión, pero sí para la comunicación política. Estamos hablando de comunicación política. Hubo un evidente desprecio. Una novata, una recién llegada. Es verdad que en sus primeras intervenciones tendía a meter la pata o a decir cosas inconvenientes. Recordemos que un momento dado dijo un poco más o menos que la contaminación no mata. Porque ella es muy atrevida, es muy lanzada. Es una mujer que tiene una cierta audacia. Y bueno, pues a veces cuando tienes audacia, en tu primer momento tienes que pagar las novatadas. Pero ha habido un evidente desprecio y yo creo que ahora se volverían a equivocar si siguieran despreciándola. Porque bueno, está donde está. Estamos hablando de comunicación política. Donde te piden que hables poco, que des mensajes, que des titulares, que des tweets, que resumas una idea, un programa, una propuesta en tres frases. Y eso va, es contra la natura de Ángel Gabilón. Es un profesor, un catedrático que puede dar un discurso. Puede hablar de cualquier tema y hablar media hora de ese tema y referirse a filósofos, a políticos, a historiadores y tal. Por tanto, bueno, no es una campaña, además, no es el ambiente en el que mejor se pueda mover. Respecto a Mónica, bueno, tiene una cualidad muy importante. Primero, da una impresión de naturalidad, da una imagen de naturalidad. Una mujer que sigue siendo médico y está en la política. Ya eso es un poco diferente a los estereotipos, que normalmente no es un político profesional. La vemos tanto como médica como ahora mismo como diputada y como candidata. Y tiene un perfil muy natural, en ese sentido más refrescante, respecto a los candidatos tradicionales. Una persona que puede estar de paso por la política y que, bueno, ahora mismo, pues se ha integrado en esa candidatura y más Madrid, en general, está dando también un poco esa imagen de partido joven, refrescante y a diferencia, por ejemplo, de Podemos, que es de donde procede, es un partido que no da miedo, que no tiene propuestas agresivas, que ni siquiera en su lenguaje es tan agresivo, por lo menos en los que yo más conozco, tan agresivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.